¡Y sus amigos! Antes cuando tú salías de tu casa, tú decías que tengo las llaves. Ahora vas a salir de tu casa. Ok, la mascarilla. El hand sanitizer. Los guantes. Ok, alcohol. Sí. No te pongas nervioso, vamos poco a poco. Las llaves. Bueno, tenemos que salir con tanta y tanta cosa que ustedes se han dado cuenta que el tapón antes era a las 5 de la tarde. Entonces, ¿para qué hora cambió? A las 7 es la hora del toque que queda. Suena el alarma y sale todo el mundo por ahí para abajo. Bueno, antes los pillos eran los que usaban las mascarillas. Y ahora los pillos son los que no los usan y nosotros sí. Es más, si estás sin mascarilla, te pueden hasta restar y multar. Ya parecemos todos, nos ponemos casi siempre la misma ropa. Ya parecemos muñequitos, que los muñequitos nunca se cambian de ropa. Antes tú te tomabas una cerveza fría para matar el calor. Ahora te tomo una cerveza caliente para matarle el virus este. Esto es increíble, hermano. ¿No te ha pasado que has llegado a tu casa y cuando llega te quita los zapatos, te quita todas las ropas, le has echado el hamper, porque ya está contaminada, tú crees, ¿verdad? Dios cree que no. Y dices, ay, el celular lo deja en el carro. Tienes que volver a sacar otra ropa, vestirte, salir otra vez, ponértelo a llegar y con la otra ropa, ponerla en el hamper. Uno se pasa lavando, bro, ¿verdad? Esto es una cosa increíble. Y le pregunto a ustedes, mujeres que deben estar ya un poquito histéricas, ¿cuántos pares de zapatos ha dejado su marido frente a la puerta? Chequea cuánto uno tiene. Y voy a terminar esta historia. Eso es un montón de zapatos. Uno los va dejando ahí. Está toda la entrada llena de zapatos. Pero voy a terminar esto con un compañero de trabajo, algo que me acabo de entregar aquí. Fue a la maquinita de los dulces. Y dijo, mira, una bolsita de popcorn. Y echó un peso. Y le salió una mascarilla. Vamos a tirar al medio. Ahorita lo tiro al medio. Vámonos con nuestro hashtag de hoy. Aquí estamos con distanciamiento social. Con distanciamiento así mismo. Exacto. Definitivamente nuestra vida ha cambiado. Tienes la razón. En todo lo que dijiste me sentí identificada. Mira, yo no sabía que aquí estaban vendiendo mascarilla en la maquinita. Te venden los dulcecitos, los chocolates, esto y mascarilla. Yo me enteré y me quedé en shock así mismo. Para que tú veas que todo el mundo le saca oportunidad, ¿verdad? Cuando pasan cosas negativas. Saluda a Coyote, que siempre trabaja aquí y ve el programa. Coyote, trabaja aquí y ve el programa. Es loco con el programa. Vamos al hashtag, vamos allá. Dale, vamos al hashtag. Pues mira, queremos que todo el público nos cuente esas experiencias que están viviendo, ¿verdad? Con estos cambios que tenemos ahora con el hashtag AhoraYo. Mira, inclusive nos pueden escribir, nos digan cuántos pares de zapatos tienen en la entrada de la casa. A mí me pasa, yo tengo también muchísimo. Y mira, también para darles un ejemplo. Ahora yo, antes de salir a los sitios y tengo que ir al supermercado, a la farmacia, yo paso y verifico que no haya mucha fila porque hacer fila con mascarilla puesta, con estos calores. No, mire, mi hermano, no. Pero nada, usted ya puede compartir con nosotros. Recuerde que estamos en vivo. Así que arrancamos con la comedia de Rey, buenísimo amigo. Estoy muy contenta porque por fin abrieron el Beauty. Antes de comenzar este programa tan magnífico, quiero compartir estas palabras con todos ustedes. Y dice así, ¿y cómo lo hacen? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted, grandísimas palabras de un tal Frankie Ruiz. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el programa de hoy. Adelante. Mira, nena, mientras yo tenga una gota de vida, tú no vuelves a ver al trapo de novio ese que tiene. ¡Papi, no! Si el señor ese no me deja ver a su hija, ¡por mi madre que me la llevo! Gato encerrado. Súper interesante el caso de hoy. Estamos viendo que será un caso de amor, de pasión. Ahí tenemos los implicados. Vamos a comenzar inmediatamente con usted, caballero. A ver, dígame su nombre y por qué. Explíquenos su caso y el motivo de su demanda. Muchas gracias, doctora. Mira, buenas noches. Mi nombre es Joaquín, Joaquín Interesado. Y yo vine aquí a pedir una orden de alejamiento contra el infeliz este que dice que está enamorado de mi hija y yo no lo quiero en mi casa. Pero si yo lo amo, papi. Lo amo. Ok, ¿tú lo amas? Tú lo amas. Lo amo. Pues yo te amo. Yo te amo a meter una multa de 250. Ya me estás cayendo mal. Pero ¿por qué? Porque estás hablando del permiso. Está hablando del permiso. Qué alta. Eso mismo le digo yo, doctora. En mi casa mando yo. Y si hace lo que a mí me da la gana. Y si yo te digo que tú no vas a ver al Trafalas este, tú no vas a ver al Trafalas este. Tranquila, mi amor. Tranquila. Que mira, yo por ti, mi amor. Yo pago hasta con mi propia vida, mi amor. Te amo. Te amo. Tú no amas. Tú pagas con tu propia vida. Pues págate esta multa de 250 para que no te quedes con las ganas de pagar algo. Vamos a ver. Usted no quiere, entonces, que según tengo yo aquí entendido, según veo lo que está pasando, usted no quiere que él, entonces, esté con su hija. No, por supuesto que no, doctora, porque este Trafalas, este infeliz, le rompió el corazón a la nena mía. Y eso yo no solo por todo a nadie. No, 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 eso no es cierto, doctora. Yo lo amo. Deja de estar diciendo mentiras, papi. Mira, morona, cállate, este, ven acá. ¿Cómo que le rompió el corazón? Le rompió el corazón a mi nena. ¿Y cómo sigue viva? No, mire, doctora, mire, y te voy a decir una cosa. A mí tú no me digas en busteros frente a la gente, y mucho menos en un programa de televisión de la señorita Laura. ¿Está bien? Óyame, este, Salento, por favor, proceda. Proceda. Hey, you. I don't know if you're familiar, not a buster. I know this dick of power. ¿Ya? All right. Atención, doc. Mira, excelente el inglés del muchacho. Tranquila. Muy bien, excelente. Tranquila, que si su padre se pone así, se pone guapo, yo le meto a las manos también. Le meto a las manos. Le meto a las manos. No le grites, papi, que yo lo amo. Usted no ama nada. Usted no sabe lo que es amor. Yo te amo. Yo también, mi amor. Te amo. Dios mío, qué insoportable. Tanto, Dios, ustedes ahora sacaron el macho apacial. No, no, no. Sacaron el macho apacial. Ningún macho apacial, doctora. Lo que pasa es que cuando tú amas a una mujer, como la amo yo a ella, y no te dejan verla, es duro, doctora. Es duro. Es duro. ¿Qué te pasa a ti? Es duro. Te amo, mi amor. Te amo. Tú eres mía. Te amo, yo te adoro. Usted no ama a nadie. Usted no ama a nadie. Mire, dígame, dígame, déjame, 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 bajen la voz, déjame hablar un momento con él. Perdón, doctora. Dígame, su nombre y cómo se defiende. Yo me llamo Pepe. Pepe. Pepe Lau. Pepe. Pepe Lau. Pepe Lau. Ok. ¿Cómo te defiende Pepe Lau? Mire, doctora. Este tipo lo que quiere es separarme de su hija. ¿Usted sabe por qué, doctora? Porque la verdad es que yo soy pobre y por eso es que él me quiere separar. Ok, o sea que tú me estás diciendo que tú eres un pelado de la vida, que eres pobre y él quiere ser. Continúa. Pero yo quiero que mi bebecita, bebecita, sepa que yo la amo con todo mi corazón. Y yo también te amo, te amo, mi amor. Nena, mira, 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 venga acá. Pero que yo lo amo. Párese al lado de su padre. Dios mío, no te dieron más líneas nada más que esa, nena. Oye, uno se desespera. Yo me imagino a la gente en la casa. Ay, yo lo aguanto. Dios mío, para esa nena es una caca, tú vas a pegar en con discos. Dios mío, qué novelón. Qué novelón. Es más, 250 dólares para cada uno. ¿Por qué? ¿O 250 dólares? No, no, doctora, ¿pero qué es eso, doctora, bendito? Por Dios, doctora, mire que yo estoy sin trabajo, chica. O sea, yo ya en el desempleo no me ha llegado púa, no me ha llegado. ¿Ah, no te llegó púa? No. Pues púa está esta otra multa de 250. Déjame, déjame ver. Este, don Joaquín, permítame preguntarle a usted. Es cierto que en verdad no está como por... Bueno, le rompió el corazón. Si ella, si ella ama, ven acá, hija, ven acá. Hasta distanciamiento social. Hasta ahí, hasta ahí. Es cierto que tú amas a este joven, aunque sea un pelado, pues llora. Si vas a llorar, llora para rating a cámara. Que te vean. Ahí está saliendo bien. Lagrimeo, baby, lagrimeo. Vamos. Es mentira. Es mentira de papi, doctora. Bebé nunca me ha roto el corazón. Ok. Al contrario, él es súper detallista conmigo. Me lleva serenata, me regala flores, me lleva chocolates, me toca el piano. Está bien, mire, doctora, mire, doctora, la verdad es la verdad. Estoy llorando, doctora. Está bien. Muy bien, está llorando. Vente, nena, vente aquí. Está sufrida, la veo sufrida. La verdad es que el infeliz este no le rompió el corazón a la nena, pero me lo rompió a mí. Ok, ok, ok. ¿Qué? Eh, 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 eh. Esto es... Oh, my God. Tumbo el caso aquí. Usted me está queriendo decir que usted está... Si me pueden poner un acorde, se lo voy a agradecer porque es para... Que usted está enamorado de su hija. ¡Tú también, papi! ¡Hombre, no, doctora! ¡Ay, qué bueno! Yo no estoy enamorado del imbécil ese. Lo que pasa es que me rompió el corazón porque cuando yo le di permiso al... Al... Tráfala este para que pudiera visitar a mi casa y viera a la nena, al otro día por la mañana, él se apareció con un Mercedes nuevo del año. Espera, ¿se apareció con un Mercedes? Y al mediodía se apareció con un Porsche casi nuevo. Y ya por la tarde volvió con un Ferrari nuevo del año. Y ahí yo me acerqué a la nena a mí y le dije, mire, mamá, te voy a decir una cosa, mi vida. Tú no eres muy inteligente. Tú no has hecho mucho en la vida, no vas a ser tampoco. Así que lo mejor que puedes hacer es juntarte con Pepe. Porque ahí la vida te va a ir mejor con ese muchacho que se nota que tiene el dinero. Ok, ok, está bien. Y después de todos esos autos exóticos, ¿por qué cambió su... Porque ese mismo día por la noche es cuando el infeliz va a buscar a la nena para llevarla al cine. Llegó un Datsun B210 del año 1972 que tiene amarillo. Amarillo. Chocado es un guardalodo. Chocado es un guardalodo. Con el de mi amigo Jorge Caso. Exactamente, ese mismo carro con unas líneas, con unas líneas negras. Doctora, eso es lo que yo puedo pagar. Eso es lo que yo puedo pagar, eso es lo que me da mi sueldo. En este tiempo joven también, sí. Sí, ese es mi sueldo. Yo fue amigo que tuve de la infancia. Sí, sí. Muy bien, eso es lo que puedes pagar. Eso es lo que yo puedo pagar. Pero, ok, pero puedes pagar. Y los carros exóticos esos de los cuales habla aquí mi amigo, ¿de dónde salieron? Lo que pasa es que yo trabajo en un carwatch y tú sabes, yo los cojo, los limpio, los brillo, los saco a dar una trillita para que se sequen, tú sabes, y pues me habían esos cajos. Precisamente, doctora, eso mismo le pasó a un comediante de Puerto Rico que se llama Raymond Arrieta. Le sacaron el carro que se lo estaban lavando y se lo chocaron contra un poste. Y a mí esas cosas no me gustan. ¿Ves? Pérdida total, doctora. ¿Entiendes? Pérdida total. Y yo le di al chamaco este y se lo vuelvo a decir, tu relación con mi hija se crujó. Pero si yo lo amo, papi. Mira, nena, con amor no se puede ir al supermercado, no puede comprar comida, no puede ir al cine, no puede hacer nada. Está bien, está bien, está bien. Es muy difícil cuando dos amigos de infancia trabajan juntos en una comedia, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Vamos a traer a la psicóloga para que nos diga qué cree sobre este caso, que está muy interesante, muy interesante. ¿Usted se cree que está en Inglaterra? Muy buenas noches, doctora. ¿Se cree que está en un ladito de plomo? Acaba y dígame. Gracias por tenerme por tercera vez en su programa. Estaba viendo el caso, cuéntame. Doctora, estaba viendo el caso y tengo que decirle que presten atención porque esto es muy importante. Es un principio básico de la psicología que dice de esta manera. El amor y el interés se fueron al campo un día, pero más pudo el interés que el amor que le tenía, doctora. Muy interesante. Muy interesante. A ver, más bien usted llega a esta conclusión porque... Por mis estudios en sociología, psicología, carrología, macetología, interesología, yautía, sandía, su tía, la mía. En conclusión... Hay que medicarlo, como dice... No, doctora, no. A este caballero hay que exorcizarlo porque para sacarle el dinero del bolsillo a este hombre lo que hay que hacerle es un exorcismo, caballero, que maceta, como dicen los boricuas. Y déjeme decirle una cosa, doctora. Aquí le tengo la llave de mi jipeta a Pepito para que me la lave, me la cicale y me la limpie. Es una jipeta gris que tiene cabones 35 y está tinteada. Quiero que me la entréis a cicalar. ¿Está muy bien? Te la cicalo, te la seco. Aquí está, Pepito. Pepito, cuando se acabe el cemento, acicalame la mía también. Seguro. Muchísimas gracias, doctora. Me retiro, que estoy ready para que salgamos a darle una vueltica a esas jipetas. Esta cada vez está más... Bueno. Decisión del caso. Pepito, te la llevas a vivir contigo. No veo el problema aquí. Te la llevas a vivir contigo. Aprovecha ahora esta vida. Son personas muy jóvenes. Allá tú, cuando ella te dijo... ¡Brega tú el caso ese! Y a ti, mi amor, sigue bregando por ir para abajo. Yo soy mayor de edad, doctora. Yo soy mayor de edad. ¿Ya qué edad tú tienes? La semana que viene cumplo 30. Dios mío. Ya está sonando la alarma. Así que, mis amigos, hasta aquí llega Gato Encerrado. ¡Gato Encerrado!